¿Por qué podemos llegar directamente a la necesidad que tienen cada una de las personas de nuestra comunidad? Este servicio de Salud en tu Comunidad funciona hace varios años y justamente con esta perspectiva, digamos del trabajo territorial, plurinacional y poder llegar a la comunidad donde la comunidad vive y hacer más fácil el acceso a la salud y el acceso al resto de los servicios porque estamos sirviendo de nexo con otras áreas como la delegación, distrito, ANSES, etc. Lo que tratamos de hacer también es un trabajo en conjunto y bueno, respectivamente o específicamente hablando de salud, hoy hemos venido con odontología, ginecología, clínica, pediatría, con evaluación neurológica, que es lo que estoy haciendo yo, o sea, sí con neurología, bueno, para poder justamente abordar estas problemáticas que tenemos en el terreno. Hoy tenemos una realidad distinta y es que en plena pandemia, por ahí enfermedades crónicas, se tuvieron que dejar un poco de lado porque estábamos abocados a la emergencia sanitaria, entonces, no, no dejar de lado, sino que por ahí no fueron prioridad como sí lo son en el resto del cronograma de salud. Entonces, bueno, abordar justamente desde terreno todas las enfermedades crónicas, los controles de niños sanos, nutricionales y esto que te venía diciendo que es sumamente importante, el cuidado y la protección neuropsicológica, que es como el entrenamiento del cerebro que a veces a uno no le da importancia y que tanto impacto ha tenido también el COVID en los pacientes post-COVID a nivel neuronal y bueno, en la gente que ha tenido tanto periodo de encierro durante este tiempo. Estamos agradecidos de que, así sea, que hayan venido a atender a las personas que necesitan una atención especial para su salud. Nosotros desde la iglesia, como conversábamos, hacemos la asistencia espiritual a las personas, pero también hay muchas necesidades materiales y físicas que las personas tienen y bueno, estamos trabajando en ello y bueno, me alegro que en esta mañana hayan venido a ayudar a las personas que tanto lo necesitan porque hay mucha gente que no tiene una hora social, que no tiene una posibilidad de llegar a la salud por medio de una hora social y bueno, en esta mañana creo que alrededor de unas 50 personas han pasado por el salón para recibir su atención médica y esto es bueno, es más que bueno, así que de parte nuestra muy agradecido. Es un granito. Es un granito.